Oh, Axel, te coso la media y te cebo los mates, Axel, te lavo el clio y aunque no te cases conmigo, te pago la obra social. Oh, Axel, yo quiero ver al gato en la cárcel, tirada en la cama mirando la tele con voz y reír, viendo el juicio en directo desde Comodoro vi, fantasía que me hace tan feliz. Oh, Axel, te coso la media y te cebo los mates, Axel. Axel, te lavo el clio y aunque no te cases conmigo, te pago la obra social. Te pago la obra social.